Música Música Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa. Ay, Manuzú, por las carpetas más rojas para allá, que le engamos una más llena, sepa que el vacarra por la costa.